El módulo de farmacia que se encuentra en cada sede del Convoy por Mi Salud como parte de la feria que coordinan las jurisdicciones sanitarias, permite abastecer a quienes lo requieren del medicamento necesario. El encargado del módulo, Heriberto Díaz Holguín, comentó que el objetivo es otorgarle a la población una atención que incluye medicamentos adecuados. Señaló que una vez que los pacientes pasan con los médicos generales, son canalizados a las unidades médicas, o en su caso, al módulo para brindarle el medicamento. Heriberto Díaz Holguín hizo la invitación al público en general para que acudan ya sea por un chequeo, control de vacunas, estudios especializados y por medicamentos. Están aquí al Convoy, a la Feria de Salud, ya que está puesta para ellos mismos, para la población en general, en la cual se están atendiendo diversos tipos de especialidades. Esperamos su presencia aquí. Antonio Guillén, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.